Hola amigos, buenas tardes en vivo, Yonari García con un boletín de noticias en el sector de Pueblo Nuevo hoy, dando la verdadera para, ahí está la gente de Cochi Record, la segunda ronda, dando fiebre en la provincia de Peravia, atención a ti que inventas a cantar, no inventes porque te pueden internar, esa es la información de noticias para la agrupación de Cochi, récord, un aplauso. Ya, ¿qué te pasa? Soporta la frecuencia, tú di que no eres tigre, aguanta la consecuencia, voy por ahí, ten paciencia, no te me desesperes, tú crees que yo no sé lo cobarde que tú eres, reconozco, sé quién eres, así que no te hagas, y toda esa mierda que tú hablas te la traga, mal nacido, otro como yo todavía no ha nacido con este maldito flow que te deja en el intensivo, tú también te vas a fundir el caco, porque mi rap te da, pa' maquinar maldad ya se atraco, porque yo rapeo tan demoniaco que un cristiano me escucha rapeando, y dice guácala, ¿qué hace? I have to do the gangsters, BJ Cochi, ¿cuáles son los que rapean bro? Villama Jega Represents. Yeah, yeah, yo soy la fucking para, frame it en sí, oye no lo hacen así Cochi, no, no lo hacen, oye. Mucho gusto, me presento, yo soy la fucking para, el que te mata, face to face cara a cara, nadie se compara conmigo, nadie azara, esta forma de rapear se la daré con cuchara, a ver si aprenden, porque soy inteligente, como dice decano delante usted, me veo Einstein, demasiado fuerte y no levante pesa, no cojo ninguna así que ruede con esa, yo soy la promesa más duro que trajo el rap, donde llegue rapeando ustedes no van a llegar, se van a decular porque no saben combinar, las letras más fuertes las tiene este papá, dije que son duros, eso es mentira, eso es de boca, muchos repelentes para matar a toda esta mosca, lo hago improvisando y cuando agarro la macota soy un bobo, por eso es que no me dan nota, mo desfoca, ojalá con calmo saco el alma, o tú quieres sentir el calentón de mi palma, en el huevo el oído porque tengo el contenido, moca y chivo, que en la calle yo tengo enemigos, yo soy la fucking para, posi, esta es la ronda 2, te quemé el micrófono. ¡Ja, ja, 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 ja! Abuso, pero abuso del instrumental, así sobrio a mi no me pueden llegar, yo controlo el rap local, todo el que se pase lo va a lamentar, se pone a hablar para después llorar, yo quisiera más tapar, pero es que soy mejor que ellos, ellos dicen que eres duro, diablos locos, malos son aquellos, el problema de esta gente es plebeyo, que cuando hacen un disco se preocupan más por mi que por ellos, yo tengo un sello, los cajulitos no aprecen, ustedes no me convencen, es van y yo soy fitizen, mi fiebre no la para, ni el acetaminofén, mi carrera ve en avión y ustedes van corriendo en tren, maldita rata, soy la nata, te quito la bata, si me caes atrás la suela se te gata, a tu casco de piñata, una samurai, una balgata, par de fuertazos y me roba tu gata, ¿tú estás loco, ya? Yo soy la fiebre. Cosi Record, la ronda 2, oye como que dice, los haters hablan de mí como que soy de mentira, y tengo la lealtad más pura que un trago de tequila, con mujeres de revista me siento a matar un blon, y la pongo de colores, la galaxia en expansión, sueno en toda la región, Santa Rosa el calentón, freno por donde Juan, vía capi a mi basofón, salgo chuki en un AX como que soy un ladrón, en busca de lo mío pa' ponerlo en modo acción, siempre activo como que hay un cargamento en un avión, no usamos perico, estamos en modo relación, la tía María me cura y da diversión, cuando veo a estos loquitos gagueando en un micrófono, ando con Luigi que es el rey de toda la palomería, gracias a él soy jodedor buscándome seis mil por día, me ha vuelto más corrupto la falta de la mujer mía, pero tengo que seguir joseando el futuro de Kia, la pongo difícil cada vez que yo rapeo, cuando me pongo de calle soy el king de los chanteos, la mujer es de tu coro, soy yo quien te la trompeo, porque soy bueno en la cama como un caldo de fideo en la resaca, da menos nota que un blon de jaraca, Kiko, que sigan hablando los niñitos, adelante la navidad aquí le tengo sus regalitos, mi letra se conoce adelantado, lo no merito buena rana, no pidas respeto eso se gana, esta es la ronda de cosi tuve que frena a plizcala, jajajajaja, esta es la ronda de cosi tuve que frena a plizcala, canito, el de la nota loca, ah, Batro King, Nene el patrón, cosi record, la ronda, dos, ya tengo el celebro malogrado, de tantos versos picantes que estoy botando, hasta el diablo a mi se me embala, cuando me escucha rapeando, no tengo comparación con lo que me están comparando, demasiado diferente, adelante de todo esto que un dango, los rappers me están tirando, y no me dan por el tobillo, quieren rapear como yo, pero no tienen el garillo, dicen que yo me esfuerzo, pero a mi me sale sencillo, parece vieja chivosa, con café y un cigarrillo, mientras ustedes se preocupan, yo hago pechada en el gin, paro en el cuarto con aire, y me baño con mi tolin, cuando me da pa' comer, me meto una plancha de zinc, y como yo no bebo agua, la bajo con triculi, en el ra demasiado fuerte, que dame mi plato aparte, practique karate, por si me quiere venir con arte, soy un tanque de nueva bomba, piénsalo antes de enfrentarte, si te doy ni el médico chino, a ti va a poder salvarte, ni va a poder despertarte, de este sueño tan profundo, tengo una mente tan grande, que puedo dominar el mundo, pero no me he dado pa' eso, porque soy un vagabundo, que se busca sus cuartos, para no estar plantado en un punto, Ronnie Freighton, el menor del rap, Cosi Record, que lo que es, el socio José Lofoque, Javierito el patrón, Albertico mi sangre, que lo que es, es que no hay respeto ya, no hay respeto, no hay respeto, no hay respeto ya, Cosi Record, Cosi Record,